bueno pues como veis todas estas imágenes están creadas por inteligencia artificial vale es ir a a esta página de aquí o sea hay imagen generato vale vamos a darle aquí siguiente siguiente este es el tamaño de la imagen si queréis pues por ejemplo 700 aquí nos aparece selecciona vale pues esto por aquí tenemos también monedas en principio vale que son bueno la página es gratis no pero es como que necesitamos esto para ir generando pues imágenes y demás vale bueno lo que vamos a hacer es escribir pues cualquier cosa de estas vale o sea vamos a poner por ejemplo o sea una montaña vale montaña y no soy un avión vale de repente se me ocurre esto vale pues le vamos a dar aquí vale generar y vamos a ver qué nos genera vale se están generando ya vale lo podemos poner también en inglés si se pueden poner en inglés pero en español en principio también lo reconoce luego como veis aquí el tema del tamaño vital y ya nos han generado las cuatro imágenes vale la calidad está muy bien y ahora tengo una curiosidad porque no sé si la inteligencia artificial no me va a reconocer al poner esto y vamos a ver qué saca con el nombre con con el nombre y qué relacionada con a ver qué va a salir y vuelve bueno no se parece a mí no 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 se parece pero bueno bueno espérate y si le ponemos así o sea en inglés y le vamos a dar a generar a ver si ahora si nos acaba pero bueno la calidad de la resolución se ve muy ahora bueno bueno demasiada barba no o sea pero sí pero si se ha acercado más en fin la calidad fijaros vamos a ampliar esto para que se pueda ampliar un momento ah no es aquí no donde se da para ampliar la imagen vale y bien ahí estaría vamos a pedirle que nos genere otro bueno y como ya sabéis el recuerdo la página sexta vale el nardo punto hay y mirad otro otro retrato de éste luego está pronto genera actor de 4 vt muy bien estamos mirando un poquito por aquí esto pero sí es decir una cosa a ver la calidad realmente en el tema de lo que hemos estado viendo de usando otras inteligencias artificiales y demás diría que éste está bastante bastante bien hecho a estos retratos y todo esto está está muy bien la calidad de las imágenes que genera esta inteligencia artificial me gusta bastante y me gustaría que también en comentarios me lo pongáis vamos a ver si no bueno si os acordáis la inteligencia artificial que estuve mostrando y tal eran como un estilo así como de gta y quiero a ver que nos saca esta inteligencia artificial poniéndole gta 6 ya sabéis que este es el nuevo que te amo que guapo se ve esto tío brutal y si ahora le pongo gta 6 man bear esto va a ser brutal ahí sí que me va a sacar y le vamos a poner también una gorra sigue va a sacar como los las imágenes que estuve creando con inteligencia artificial con inteligencia artificial para generar las miniaturas creo que va a estar interesante bueno sí que es verdad que yo le daba una imagen mía real y aquí mirad brutal o sea está brutal y sin darle imagen o sea realmente bueno sí que es verdad que a ver se parece porque yo llevo barba él me pongo a veces la gorra y tal ahí tiene una retirada a mí pero no es como no es como yo lo he hecho en otras ocasiones repito en otras ocasiones en un vídeo que dejaré por aquí el enlace que podéis ir a verlo yo le daba la inteligencia artificial una fotografía mía y en base a esa fotografía me hacía el retrato pero os digo una cosa el retrato que hacía la inteligencia artificial de mí de mi rostro y tal era exactamente como esto o sea exactamente igual o tampoco hay mucha diferencia o sea de darle con que le deis un poquito la descripción de cómo es la persona y demás que aquí se lo estáis dando de hecho le voy a dar otra información vale que es a ver a ver le vamos a poner ojos marrones es que es el color de los ojos que tengo y y ahora sí que yo creo que el retrato va a ser más aunque también es decir una cosa a veces en la inteligencia artificial de hacer los ojos más claros o un poco un poco a su estilo si no le especificas mirad este este de este de aquí es vamos este del centro ahí me ha me ha clavado ahora mismo idéntico tío sí ahí me ha sacado idéntico tío y eso qué es que ya no nos es que la calidad es que es brutal bueno aquí sí que es verdad que han puesto ojos azules y tal pero es que es que es tremendo tío sacó una descripción así también decir que a ver yo tengo una una cara bastante común también o sea es un quiero decir o sea persona con barba de vez en cuando me pongo la gorra y para salir en cámara y demás y ahí es que es una cara muy normal o sea muy común más bien pues bueno vamos a pedirle no sé a ver el tema de del tamaño de la imagen a ver si poniéndolo de esta forma las dimensiones ahora en principio será más más grande o cómo está esto a ver vamos a verlo ahora le hemos cambiado el tema del tamaño e vale la imagen y tal esto fue claro le hemos ampliado el tamaño pero lo que sucede si para el tema de retrato y tal vale vamos a añadirle algo más le vamos a pedir que el fondo sea una ciudad vale no bueno una una playa va como estamos en verano y tal y esto lo escrito mal background así vamos a ver qué nos genera ahora vale vale a ver también lo también va bastante rápido esto también hay que tenerlo en cuenta vale sigo diciendo lo mismo a ver es que no se está claro es que generan generan rostros y tal o sea y nada más que decir vale lo voy a finalizar aquí recordar esta es la página para bueno os pedirá que os registréis os pedirá un correo electrónico y un usuario o registrónico y tal y ya podréis crear pues todo esto que estáis viendo aquí y 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